Queridos hermanos obispos concelebrantes, sacerdotes, religiosos consagrados, pueblo de Dios fiel y un saludo también agradecido a las autoridades que nos acompañáis en esta misa exequial de la diócesis de Orihuela Alicante en la que queremos dar nuestra despedida a un padre, al Papa Benedicto XVI. Quede claro que un funeral no es un panegírico, por mucho que quizás sintamos la necesidad de decir tantas palabras hermosas hacia nuestro padre. Ni siquiera el grito de santo súbito, al que yo personalmente me adhiero, que una buena parte del pueblo de Dios manifestó en voz alta al término del funeral, cambia esto que estamos diciendo. Y de hecho, no por casualidad, ese grito de santo súbito lo pronunciaban al término del funeral y no antes, porque habíamos ya ofrecido el santo sacrificio a Dios por su eterno descanso. Un funeral no es un panegírico, ciertamente, es la petición de que Dios purifique plenamente nuestra alma para presentarnos delante de él. Es ofrecer el sacrificio de Cristo, que es nuestro mayor tesoro, por la santificación del alma. El propio Benedicto XVI, cuando escribió Spesaldi, su encíclica sobre la esperanza, en el capítulo tercero, que tiene el título de El juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, un capítulo impresionante, él ahí habló de eso de lo cual hablamos tan poco hoy en día, de la posibilidad de la condenación, de la llamada a la salvación eterna y de la existencia del estado del purgatorio, de la purificación. Habló de la posibilidad, obviamente, de que el hombre se cierre plenamente a la gracia y se condene, de que también existen almas perfectamente preparadas en el momento de su muerte para poder gozar inmediatamente de la visión de Dios. Pero, curiosamente, fijaros, en el punto 46 dice esto. Bien es verdad que lo dice, no quizás haciendo una afirmación magisterial, no. Lo dice, incluso matiza, diciendo que es una experiencia suya personal, una intuición personal. Dice, no obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro, es decir, la condenación y la salvación inmediata en el mismo momento de la muerte, el ir al cielo directamente, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, obviamente hay que hablar con humildad, en gran parte de los hombres, queda en lo más profundo de su ser, una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed, y que, a pesar de todo, rebrota, una vez más, desde el fondo de la inmundicia y está presente en nuestra alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que han acumulado en su vida será de repente irrelevante. Es curioso que el Papa, en esta encíclica, nos explica el sentido del fuego del purgatorio, diciendo que hay una diferencia sustancial entre el fuego del infierno y el fuego del purgatorio. Fijaros, dice en el punto 47, Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada y el toque de su corazón nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra con una llama, permitiéndonos ser, por fin, totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios. Impresionante una explicación sobre el misterio de la purificación después de esta vida, lo que llamamos purgatorio. Este es nuestro Padre, Benedicto XVI, quien es capaz de hacer de su muerte un acto de evangelización y de educación en la fe, como ahora mismo estamos haciendo. Su funeral celebrado en Roma, en la víspera de la Epifanía, nos está mostrando, nos está recordando, cuál es verdaderamente nuestra esperanza, ver el rostro de Dios. Toda nuestra vida ha sido un intento de conocerle más, para poderle amar más. Y el misterio de la Epifanía nos abre, nos introduce en la visión de Dios. Queridos hermanos, existimos para evangelizar. Y la primera lectura que hemos leído de la carta de San Pablo a Timoteo nos dice Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, argulle, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos. Si, la confesión de la fe, queridos hermanos, requiere de, para que sea plena, requiere de cuatro niveles. Y creo que esto lo hemos aprendido en la vida de nuestro Papa Emérito, de cuatro niveles. El primero, adhesión de fe al mensaje que predicamos, acoger íntegramente la revelación. Cada uno de nosotros como creyente, acoger íntegramente la revelación. En segundo lugar, vida coherente con nuestra fe. Vivir en un estado permanente de conversión. En tercer lugar, proclamación fiel del mensaje de Cristo ante el mundo. Ser testigos, ser predicadores, evangelizadores. Predicar la fe tal y como la Iglesia la custodia, sin deformarla. Y cuarto, rebatir los errores contrarios. Y esto último también es necesario, porque de lo contrario, si nosotros predicamos una cosa y nos callamos cuando se contradice esa fe, pues estamos haciendo o consintiendo la teoría de la doble verdad. Y no existe una doble verdad. Hay una única verdad, que es Dios nuestro Señor. Por ello, el testamento espiritual de Benedicto XVI no deja lugar a dudas de dónde tenemos que poner nuestro acento. Dice en su testamento, lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio. Manteneos firmes en la fe. No os dejéis confundir. Acogemos esa palabra de nuestro Padre y le pedimos a Dios la gracia de que en esos cuatro niveles de que hemos hablado, cumplamos esa encomienda. Y continúa San Pablo a Timoteo diciendo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera. He conservado la fe. Sí. El gran problema de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro tiempo es un problema de fe. Si se pierde la fe, se pierde el sentido común. Se camina en tinieblas. Y mantenerse firmes en la fe, en medio del relativismo y de la dictadura del relativismo, es heroico. Es heroico. Por eso él en su testamento nos insiste que tengamos paciencia, que seamos perseverantes en el combate de la fe. Porque él dice, he visto caer a muchos gigantes, aparentemente invencibles, pero que tenían los pies de barro. Y así dice en su testamento, desde hace 60 años acompaño... Cuando escribió esto fue el año 2006, con lo cual ya son bastantes más años. Podríamos decir desde hace 75 años he acompañado el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas. Y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que aparecían inamovibles. Por ejemplo, la generación liberal, la generación existencialista, la generación marxista. Ha sido gigantes que parecían invencibles, pero tenían los pies de barro. Por lo tanto, no os acomplejéis, no os asustéis. Permaneced firmes en la palabra de Dios que es eterna. Librad el combate de la fe hasta sus últimas consecuencias. Cuando un padre fallece, todos los hijos queremos acoger su última palabra. Dime una palabra, padre, antes de marchar. Y él nos la ha dado. Señor, te amo. Y en esa palabra hay toda una tesis, por eso hemos proclamado ese evangelio de Juan XXI, en el que Jesús le preguntó al primero de los papas, Pedro, además en ese momento, mejor dicho, Simón, donde dijo Pedro, le llamó por su nombre de pila, o su nombre, el que había recibido de sus padres, ¿no? Simón, me amas. Joseph, me quieres. Y entonces, él le dice, Señor, yo te amo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Se muere como se vive. Y quien ha dicho esta última palabra en su vida es porque ha vivido amando, porque ha vivido en la presencia de Dios. Y le pedimos, como Eliseo le pidió a Elías, antes de marchar una parte de su espíritu, pedimos la gracia de vivir amando, tener el corazón suficientemente enamorado para que lo que nos salga no sea una queja, un lamento, un reproche, sino una declaración de amor. Señor, yo te amo. Pedimos la gracia de que nuestro corazón descanse en Jesús. ¿Dónde está el descanso de nuestro corazón? Para poder morir en medio de la angustia, de lo que es una agonía, para poder morir diciendo, Señor, yo te amo, ha sido necesario que alguien encuentre en Jesús su descanso. De lo contrario, no sería posible esa última palabra. Eso es lo que pedimos, que el corazón de Jesús sea nuestro descanso y que poniendo en él nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra esperanza, podamos vivir en presencia de Dios de manera que la última palabra de nuestra vida pueda ser, Señor, yo te amo.